Buenas noches estimado público Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia número 38 Esta conferencia es titulada Pero de Alvarado Tonatiuh y el debate de la apoteosis de la conquista de Guatemala y México Esta conferencia el día de hoy será dictada por el doctor Osvaldo Chinchilla Mazariegos Él es profesor asistente en la Universidad de Yale Anteriormente fue profesor en la Universidad de San Carlos Y curador en el Museo Popol Buh de la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala Sus investigaciones se enfocan en el arte, la religión y la escritura mesoamericana Ha realizado investigaciones arqueológicas de campo en el Petén y la costa sur También en Guatemala, especialmente en la ciudad prehispánica de Cozumalhuapa En el 2011 recibió una beca de la Fundación John Simmons para su trabajo sobre arqueología en Cozumalhuapa Y en el 2012 la Universidad de San Carlos le concedió el premio a la excelencia académica del profesor universitario Sus investigaciones sobre la religión y el arte mesoamericano han resultado en una serie de artículos innovadores Y su libro El arte, Art and Mind of Ciencias de los Mayas e Imágenes de la Mitología Maya en el 2011 Es autor también del Corpus de los Mayas de Cozumalhuapa en el 2017 Cozumalhuapa, la arqueología, la ciudad de la arqueología, el baúl Bilbao, el castillo en el 2012 Ha sido de editor de arqueología subacuática Amatitlán, Atitlán en el 2011 Coeditor de varias publicaciones, entre ellas algunas en el 2011, 2012 y hasta el presente Le damos muchísimas gracias a Osvaldo Chinchilla por aceptar la invitación de este colectivo Para presentar este trabajo novedoso que nos servirá para la explicación de las ciencias sociales de la historia Y cuestiones relacionadas a la historia de nuestro país Así que doctor, muchísimas gracias, bienvenido Muchas gracias Julio, muchas gracias a Salvador, a Elisa, a todos los miembros del colectivo de Historia de Guatemala A Marlen y a todos quienes nos escuchan en esta ocasión La presentación que les voy a dar hoy es un trabajo en curso En el cual espero que va a salir publicado pronto Y se enfoca en el nombre náhuatl de Pedro de Alvarado Que todos sabemos que le llamaban Tonatio Lo sabemos, digo todos lo sabemos porque este es uno de aquellos datos así Que hasta en los libros escolares aparecen Pero si nos ponemos a ver los libros sobre historia de la conquista de México y Guatemala Igual encontramos en todos ellos alguna referencia al nombre náhuatl que le dieron a Pedro de Alvarado Sin embargo, estas referencias suelen ser nada más que una nota al pie de página Una línea, una frase Y no se ha hecho ningún estudio sobre las connotaciones que pudo haber tenido ese nombre Y a mí me pareció que era un tema que valía la pena explorar Y voy a ir explicando por qué razón Quiero comenzar con esta cita del historiador de Tlaxcala Diego Muñoz Camargo Que escribiendo alrededor de 1580 Explicó, cito Llamaron a Don Pedro de Alvarado el sol Porque decían que era hijo del sol por ser rubio y colorado De muy lindo rostro y buen don aire y parecer Y así entre los naturales no le daban otro renombre Porque después del capitán Cortés no hubo hombre más querido ni amado de los naturales Que Don Pedro de Alvarado Y más entre los tlaxcaltecas Diego Muñoz Camargo sin duda le tenía mucha simpatía por Pedro de Alvarado Y es posible que algunos otros entre los tlaxcaltecas también se la tuvieran Recordemos que Pedro de Alvarado tomó por mujer a una señora de la nobleza tlaxcalteca Y desde luego los tlaxcaltecas al igual que otros miembros de comunidades indígenas Del altiplano de México participaron en las campañas de Pedro de Alvarado Esta explicación que nos da Diego Muñoz Camargo Es la que se suele repetir junto con otra que voy a citar más adelante de Bernal Díaz del Castillo Y la explicación es simplemente que por ser rubio y colorado le daban el nombre de Tonati O sea por su apariencia física Como les comenté anteriormente este trabajo lo estoy escribiendo actualmente más bien revisando Porque ya presenté una versión para publicación en la revista Ethno History Que en el año 2013 publicó otro artículo que escribí acerca de Tecum El famoso Tecum Humán En el cual exploraba las relaciones, las connotaciones de las narraciones sobre la muerte de Tecum Y las relacioné con algunos elementos de la cosmogonía mesoamericana Es decir que en estas narraciones, que no voy a entrar en demasiado detalle en esta ocasión A Tecum se le representa como un sol caído Como el sol de una era anterior que cae y que debe ser sustituido por un nuevo sol De acuerdo con las creencias religiosas y cosmogónicas de los pueblos de Mesoamérica Ese era el argumento de este artículo Y en el presente trabajo estoy siguiendo la misma línea Pero desde luego si había trabajado el tema de Tecum Pues hacía falta trabajar el tema de Pedro de Alvarado O sea de Tonati Entonces voy a plantearme las siguientes preguntas ¿Cómo se originó el nombre náhuatl de Pedro de Alvarado? ¿Qué significaba? Y muy importante si tuvo connotaciones solares durante la invasión O sea si durante el tiempo de la invasión española Se le atribuyeron a Pedro de Alvarado Alguna connotación que iba más allá de simplemente ponerle un apodo O sea que el nombre de Tonati Recordemos que es el nombre del dios solar De los antiguos náhuatl Y por tanto podría ser que tuviera un significado Que fuera más allá de simplemente un sobrenombre Entonces la tercera pregunta es si el nombre es relevante Para entender las interpretaciones indígenas de la invasión española O sea las interpretaciones que fueron escritas por autores indígenas Tanto en México como en Guatemala Durante el siglo XVI Lo que se suele llamar la visión indígena de la conquista Y esto se relaciona muy de cerca con un tema más amplio Que se le ha llamado Quizás no es el nombre más feliz Pero Es el tema de la apoteosis Sobre el cual se ha Debatido Por décadas No solo en lo relacionado con la invasión española Sino también a un nivel más amplio Aquí lo ilustro con una pintura Que muestra el encuentro de Cortés y Moctezuma Cuando los españoles entraron en la Ciudad de México Y este momento se ha dramatizado mucho En este caso es una pintura del siglo XVIII Que lo muestra pues ya como parte de una gesta épica Y sobre todo también se ha Ha habido mucha discusión y mucha especulación Y mucha interpretación Debido a que en la segunda carta de relación Que escribió Hernán Cortés al rey de España Él narra lo que sucedió Y atribuye un discurso a Moctezuma En el cual Moctezuma le indica Que lo estaba esperando Que había una profecía Pues más o menos no fueron esas sus palabras Pero Le dio a entender que había una profecía Según la cual había Iba a retornar un señor Que había partido Tiempo atrás Y que iba a venir a retomar su reino Esas fueron las palabras Más o menos pues Que le atribuyó Cortés A Moctezuma En su segunda carta de relación Y Además de eso pues tenemos Otra serie de De textos Que Ya vienen Ya datan de épocas posteriores Porque de hecho En los textos Que con los que contamos Que son contemporáneos Con el momento de la invasión Son muy pocos Y las cartas de Cortés Son algunos de los más detallados Con que se cuenta Entonces El asunto es que En textos escritos En tiempos posteriores En el idioma náhuatl En México A los españoles A veces se les llama dioses Se les llama teotl Se usa la palabra teotl Que significa Dios Pero también tiene otros significados Significa Deidad Significa también Digamos Ídolo Y se ha explorado muchísimo El El sentido Que pudo tener Cuando se les aplicó A los españoles El Se ha Se ha Al buscar las fuentes En los diccionarios Los significados En los diccionarios Les comentaba Que las fuentes Con las que contamos Acerca de La invasión española En realidad Son relativamente escasas Y sobre todo Las fuentes Que son Contemporáneas Con los hechos Contemporáneas Con el tiempo De la invasión Y En el Este es un Un problema importante Porque No tenemos Por ejemplo Versiones Aztecas Que podamos Contrastar Con las versiones Españolas Tales como La carta De Cortés En la carta En la segunda Carta Que le escribió El rey de España Hernán Cortés Afirmó Que Moctezuma Lo había Reconocido Como Un señor Que retornaba Que sabían Por sus Profecías Que iba a retornar A reclamar Su reino Sin embargo Para Para 1540 Más o menos Gonzalo Fernández De Oviedo Publica No publicó Sino que Escribió Una Una versión Según la cual El El Moctezuma Había Considerado A Cortés Como El equivalente De Huitzilopochtli Un dios Muy importante Del panteón mexica Que retornaba En la misma forma O sea que La versión Fue evolucionando De alguna manera Y para El tiempo En que López De Gómara Escribió Su historia Más o menos Es así Se imprimió En 1552 Resulta que Ya se había Establecido Una versión Según la cual Cortés Era más bien El dios Quetzalcóatl Que retornaba Y esa versión Se popularizó Porque El libro De López De Gómara Circuló Bastante Y es Es una versión Que prevalece Hasta nuestros Días Incluso También Es interesante Que en el siglo 16 Esta idea Permió También A los autores Indígenas Recordemos Que En la ciudad De México Hubo Toda una serie De trabajos Que fueron Producidos Por autores En lengua Náhuatl Y que Habían sido Educados Por frailes Franciscanos Principalmente Y Conocían La historia De López De Gómara Entonces Encontramos También En sus obras La idea De que Cortés Era De que A Cortés Se le interpretó Como El dios Quetzalcóatl Pero La pregunta Es Si Esto Es Es un Se derivaba De ideas Que estaban Que circulaban Entre los indígenas Desde El tiempo De la invasión O si Más bien Es Fue Fue algo Que adaptaron De los escritos De los españoles Especialmente De López De Gómara Y Desde luego La versión Más conocida Se encuentra En el libro 12 Del Códice Florentino Escrito Hacia 1555 En fin Que En la actualidad Ha habido Un debate Que se ha prolongado Por décadas Con respecto A Si estas Versiones Que Son las Que Escuchamos Casi En muchos Libros De historia De la conquista Resulta Que La pregunta Es si Esas versiones Son Acertadas Si fueron Si realmente Reflejan El pensamiento Indígena De la época De la conquista O más bien Fueron Ahí sí que Mitificaciones Producidas Por los españoles Y luego Adoptadas Por los indígenas La controversia Se ha Ampliado Aún más Hacia otros Ámbitos Geográficos Aquí Vemos un grabado Que muestra La muerte Del capitán James Cook En Hawái En En mil Set Creo Si no estoy mal Ocurrió En mil Setescientos Setenta y nueve Más o menos Cinco años Antes de que Se produjera Este grabado Y según Algunas versiones Los hawaianos Interpretaron Al capitán Cook Como un dios Retornado Esa fue una versión Que la propugnó Principalmente El antropólogo Marshall Salins Y Y luego Encontró Se encontró Una respuesta De parte de otro Antropólogo muy destacado Ganana Obeyesequere Estoy españolizando El nombre Un poco Quien Quien más bien Argumentó Que eso No Que esa versión Pues era Una mitificación Que había Ocurrido Pero no en Hawái Sino en Inglaterra Los Los ingleses Pues a la hora De tratar de interpretar La muerte del capitán Cook En Hawái Pues Encontraron Pues una Una respuesta Muy parecida A lo que A lo que Encontrábamos En las En las historias De la conquista De México La idea De que Al líder De la expedición Se le había Identificado Como un dios Y Y que de hecho Por eso murió Porque Según los mitos Hawaianos Había pues Unas circunstancias En las que el dios Debía morir Y entonces Había que matarlo Entonces El debate Se refiere A Ampliamente A la pregunta De si Los nativos Si los pueblos Nativos Los pueblos Indígenas En diferentes Partes del mundo Al confrontarse Con europeos Los interpretan Los interpretaron En una forma Racional O no Si más bien Sus interpretaciones Estuvieron basadas En creencias Mitológicas Que Les hacían Ver Verlos En una forma Diferente A la que La que Se verían Desde un punto De vista Estrictamente Racional Entonces Tiene que ver Pues digamos Que con la racionalidad Y con la comparación Etnocéntrica Muchas veces Entre europeos E indígenas En diferentes Partes del mundo Volviendo Ya Al tema De De la conquista De Guatemala Propiamente Y México Y de la participación De Pedro de Alvarado Les comentaba Que las fuentes Son escasas Y lo que voy a estar Citando acá Se deriva De las cartas De relación Principalmente De Cortés Y tenemos También las de Alvarado Pero Alvarado Las de Alvarado Son muy escuetas Tenemos testimonios Que vienen De juicios De residencia Y algunos otros Que tienen El valor De contar Con De que Provienen De testigos Presenciales De gente De gente Que participó En los eventos De la invasión Y sí Que sin embargo Los testimonios Vienen Fueron Fueron Recopilados Algunos años Después Y luego Tenemos fuentes Que podíamos llamar De la historiografía Española Tales como López de Gómara O Bernal Díaz Del Castillo Y las de la Historiografía Indígena Que se refieren A todos los textos Que fueron escritos Por autores Nahuas Por autores Quichés Y Cachiqueles A los cuales Me voy a referir Más adelante Y lo primero Entonces Que yo quiero establecer Es la autenticidad Del nombre O sea Si el nombre Tonatio Se le aplicó A Pedro de Alvarado Desde el tiempo De la invasión O no Porque ya comentamos Que el El nombre De Quetzalcóatl Bueno de hecho A Cortés En ningún momento Le llamaron Quetzalcóatl No hay ninguna Documentación De que le hayan Aplicado Ese nombre Sino que nada más Aparece En los textos La creencia De que De que De que era Pues De que se le creía Pues Ser Quetzalcóatl Que retornaba En el caso De Pedro de Alvarado Por el contrario Si hay muchas Indicaciones De que En el tiempo De la invasión Lo Le aplicaron El nombre De Tonatio Uno de los testimonios Viene de Bernal Díaz Del Castillo Y esto es lo que nos dice Bueno la circunstancia Es que Cortés Envió a Pedro De Alvarado Junto con Otro Miembro del ejército Español A A presentarse Ante Moctezuma Y lo que Lo que quería Cortés Pues era que luego Regresara Y le informara Acerca de Moctezuma No llegó Alvarado No llegó Hasta México En esa En esa Comisión No pudo Pero Los Los Embajadores Aztecas Que lo acompañaban Si lo Lo vieron Y lo dibujaron Y se lo Le llevaron A Moctezuma La pintura De modo que Esto es lo que nos cuenta Bernal Díaz Del Castillo Dijeron que El Pedro De Alvarado Era de muy linda Gracia Así en el rostro Como en su persona Y que parecía Como al sol Y que era capitán Y además de esto Se lo llevaron Figurado muy al natural Su dibujo y cara Y desde entonces Lo pusieron el nombre El Tonatio Que quiere decir El sol Hijo del sol Y así le llamaron De ahí adelante Entonces es una explicación Que viene De un miembro Del contingente español Y que fue Un testigo presencial Y por tanto Puede ser Importante Recordemos que La cita que les Mencioné anteriormente De Diego Muñoz Camargo Viene de mucho tiempo después Y de una persona Que no fue Un testigo presencial Ahora bien Bernal Díaz Del Castillo No lo escribió En la época De la invasión Sino lo escribió Algunas décadas después Seguramente después De 1550 Entonces Es un testimonio Que viene un poco Que no es Necesariamente contemporáneo Con el tiempo De la invasión española Sin embargo Tenemos otro Que es mucho más cercano Y viene De El juicio de residencia Contra Pedro de Alvarado Y es Una declaración De Román López Un testigo Que fue parte Del contingente De Cortés Desde el principio Y que Nos dice esto En respuesta A una de las preguntas Del juicio Dice A las 25 preguntas Dijo que sabe Que los señores De Guatemala Dijeron al dicho Pedro de Alvarado Que poblase ahí Y que oyó decir Que le dieron Mucha cantidad de oro Y que Dende a ciertos días Se alzaron Y que en la guerra Decían echando flechas Evaras Toma oro Tonatio Este testimonio Data de 1529 O sea Solamente 5 años Después de la Invasión de Guatemala Y 10 años Después de la Invasión de México Es el más antiguo Que tenemos Y para mí Es muy importante Porque nos da idea De que De que el nombre Venía ya Desde esa época Y un tercer testimonio De un testigo presencial Es el de Don Pedro de León Un gobernador Del pueblo de Mapastepeque En Soconusco Y que Quiero decir Que agradezco A la historiadora Laura Matiu Que me compartió Este testimonio Y nos dice esto A la segunda pregunta Dijo Que lo que sabe De esta pregunta Es que podía haber Más de 35 años Que este testigo Tuvo noticia Que el capitán Tonatio Que llamaban Don Pedro de Alvarado Venía con muchos españoles A esta provincia Y le salió A recibir Con mucha gente Entonces Nos están contando Lo que sucedió Cuando Alvarado Venía para Guatemala Y pasó Por Soconusco Y no solo esto Sino que por el resto Del testimonio Sabemos que Don Pedro de León Se unió Al ejército De Alvarado Y fue parte De la invasión Y las guerras Que se sucedieron En Guatemala Y en otras partes De Centroamérica En los años siguientes Entonces Es alguien Que tuvo Que estuvo cerca Que tuvo Muchas oportunidades Probablemente De ver A Pedro de Alvarado Y De ver Pues también Como lo llamaban En aquella época El testimonio Data de 1564 Pero Se refiere Pues a A A lo que Él presenció Anteriormente En fin Que con estos testimonios Creo que Quedan pocas dudas De que A Pedro de Alvarado Se le llamó Tonatio Muy desde el principio De la invasión española Ahora La La siguiente pregunta Es ¿Qué significa El nombre? ¿Qué Connotaciones Puede tener El nombre? Pues En primer lugar Quise explorar La posibilidad De que este Fuera un nombre Personal Que fuera un nombre Común Pues entre Entre los Nahuas Y que entonces No tuviera nada De especial Y de hecho Encontré Alguna Aunque mi búsqueda No fue totalmente Exhaustiva Pero encontré Que había Algunos Algunas personas Que usaban El nombre Tonatio Y tenemos acá A un personaje Que se llama Juan Tonatio Y simplemente Pues es un Masehual Un tributario Que aparece En la matrícula De Huejotzingo Un documento Producido En el siglo XVI Pero que nos da idea De que Podía Era posible Pues usar Tonatio Como un nombre Personal También hay Algunas variantes Por ejemplo Francisco Tezcatonatio Y acá tenemos Alonso Itztonatio Vemos que Es un sol El signo Que denota La palabra Tona O tonatio Es un sol Pero Por otro lado Sabemos que Tonatio Era el nombre Del dios solar Y literalmente El nombre Lo que Significa es El que da calor O resplandor Acá tenemos Representaciones Del dios solar En agua Que Característicamente Se le representa Con el pelo Amarillo Aquí vemos El disco solar Que tiene A la espalda En este caso Tiene la teza Amarilla Con unas líneas Rojas Pero más común Es encontrarlo Con piel roja La piel roja Y Su pelo Amarillo El disco solar Lo vemos acá En este caso Y en esta otra Representación Lo vemos nuevamente Con su piel Encarnada Roja El disco solar Está aquí atrás Y su pelo Es amarillo Esto Hay pocas variaciones En los manuscritos Pictóricos De México En cuanto a estos Colores Entonces por ese lado Como que Si coincide Con lo que nos cuenta Al menos Diego Muñoz Camargo Acerca de que Pedro de Alvarado Era rubio Y colorado Por otro lado En estas representaciones Y en especial En esta Vemos que Tonatiu Está acá Bebiendo un chorro De sangre De codorniz Y sabemos Que Tonatiu Era un dios Que Recibía Muchos sacrificios Tanto de animales Como de seres humanos De hecho En los mitos Nahuas Se explica Que La razón De hacer los sacrificios Humanos Era para alimentar Al sol Y a la tierra Y los sacrificios Humanos Empezaron Las primeras guerras Y el sacrificio De cautivos Empezaron Por la necesidad De alimentar Al sol Para que se pudiera Mover Eso es lo que Nos explican Los mitos Usualmente Y Entonces Hay que Entender Que era Un dios Guerrero Un dios Relacionado Con La captura De Cautivos De guerra Y el sacrificio De cautivos De guerra En especial Para Para su alimentación El otro aspecto Que hay que entender Es que En el Pensamiento Mesoamericano No solamente Azteca Sino De toda Mesoamérica La idea Era que Había habido Una serie De soles Sucesivos Eras 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 Sucesivas En las que Había habido Diferentes Soles Cada una Con su propio Sol Y que Eventualmente Había Terminado Con la caída Del propio Sol En esta Lámina Que viene Del Códice Vaticano 37-38 Vemos Uno de estos Soles El sol De viento Que viene Cayendo Al final De la Era Y Los habitantes Las Gentes Que habitaban En esa época Se transformaron En monos Por eso Todos los monos Que vemos Acá Con la Implicación Es que El sol Actual Que es el sol De movimiento También Va A caer También Tiene Que Terminar Y Y Había Pues toda Una serie De explicaciones Religiosas Y cosmológicas De cómo Podría Cómo Iba a suceder Eso Y cuándo Y Y Muchos Aspectos Del ritual Religioso Se dedicaban Pues a Asegurar Que eso No sucediera Asegurar Que por El momento No No Pudiera Continuar El sol Alumbrando En tanto Que llegaba La época Pues inevitable En la que Habría De caer Para Pasar Ya Al tema De Pedro De Alvarado Más Específicamente En las Narraciones De la Conquista De México El episodio Más Importante Que hay En relación Con él Es la Masacre De Toshcatl La masacre Del Templo Mayor Que ocurrió Durante La La fiesta De Toshcatl Que era una De las Fiestas Mensuales Del calendario Mexica Esta es una Representación De En la obra De Diego Durán Y nos muestra Más o menos Claramente Lo que Lo que Se piensa Que sucedió Y fue Que Que los Españoles Cerraron Las cuatro Entradas Del recinto Ceremonial Del Templo Mayor Azteca Para evitar Que salieran Los Miembros Muchos Miembros De la Nobleza Y gente De la Población De la Ciudad De México Que estaban Celebrando La fiesta De Toshcatl Y luego Ejecutaron Una matanza Bajo Las órdenes De Alvarado Pues Esto sucedió En la ocasión En que Cortés Se encontraba Fuera De la ciudad Porque había Ido A Confrontar A Pánfilo De Narváez Cuando Este personaje Vino A México Cortés Dejó A Alvarado A cargo En la ciudad De México Con un contingente Pequeño Porque se llevó A muchos De los Miembros De su ejército Y auxiliares Que tenía Y En Las circunstancias Nuevamente Son Muy No son Muy claras Tenemos Varios Testimonios Sobre lo que sucedió Pero exactamente Cómo Y por qué No No se sabe Muy bien Algunos Acusan A Alvarado De que Por Por La pura Codicia Y por Quererse Por querer Apropiarse De las joyas Y todo lo que Llevaban los Danzantes Ejecutó La masacre Luego El propio Alvarado Dice En alguna De sus Especialmente En su juicio De residencia Que había Un complot Para acabar Con los españoles Precisamente Durante la fiesta Y aprovechando Que Cortés Estaba afuera Y que él Decidió Adelantarse Y atacar Cualquiera Que fuera La La explicación El hecho Es que este Fue un parteaguas Muy importante En la historia De la invasión Española Porque a partir De ahí Empezó la guerra Con los mexicas Y luego viene Pues todo el episodio En el que Ellos echaron A los españoles De la ciudad De México Y mataron A una gran cantidad De ellos Durante Durante La huida Murieron muchos Y bueno Toda una serie De circunstancias Que se suscitaron A partir De la fiesta De Tóxcatl De la masacre Otra Otro aspecto Muy intrigante Es que No sabemos Mucho Acerca de Lo que sucedió Antes de la masacre Los españoles Llegaron A México Seis meses antes Y estuvieron Viviendo ahí Y las varias Narraciones Que tenemos Pues nos dan Algunos datos De aquí Y allá Sobre lo que pasó En ese En esos seis meses Pero por ejemplo No sabemos Si se estaban Realizando las fiestas Si se estaban Realizando las fiestas Mensuales De los aztecas Porque Porque no lo No lo afirman No lo dicen Cortés Dice Dice En sus cartas De relación Que El prohibió Los sacrificios Humanos Durante el tiempo Que estuvieron ahí Ahora bien Si tenía Realmente la autoridad Para prohibirlos Si eso sucedió Si no No se puede saber Sino que Digamos El momento crítico En el cual Se enfocan Todas las narraciones Es este La masacre De Tóxcatl Entonces la vamos A ver con un poquito Más de detalle Esta es la versión Que nos dan Los anales De Tlatelolco Un documento Nahua Más o menos Del mediado Del siglo XVI Y nos dice Estoy sacando Extractos De la narración Acana No es la narración Completa Pero para ilustrar El argumento Y el capitán Cortés Partió entonces Para la costa Dejó a don Pedro De Alvarado Tonatio Entonces Preguntó a Moctezuma De qué manera Celebraban La fiesta De su Dios Entonces Dijo Ponedla de esta manera Con toda su pompa Hacedlo O sea que Según esta versión Parecería que Alvarado Ordenó Que se realizara La fiesta Él fue el que tuvo La iniciativa De que se realizara La fiesta Lo cual No sabemos Realmente Si fue así Algunas otras versiones Lo que nos dicen Es que Fue Moctezuma O los mexicas Los que llegaron Con Pedro de Alvarado Y le pidieron permiso Y él dio permiso Para que lo Para que la hicieran Pero luego Los atacó A traición Siguen los anales De Tlatelolco Entonces se cantó Y se danzó Al segundo día Cuando ya habían Cantado y bailado Murieron Tenochca Y Tlatelolca Cuando llegó el capitán Tonatio Ya nos había muerto O sea Está muy claro Que fue Tonatio Quien los había muerto La pregunta Entonces es Si El El hecho De que Todos estos Todos estos detalles Están confusos Si los autores De los anales De Tlatelolco Los derivaron De una tradición Local Que circuló Una versión local Que circuló Desde el tiempo De la invasión Porque esto Fue escrito Algunas décadas Después O si Más bien Se basaron Por ejemplo En la versión Que da López de Gómara Que no es tan diferente Para situarnos En contexto La fiesta De Toccatl Era una de las Más importantes En el calendario Ritual Mexica Y estaba dedicada Precisamente A Huitzilopochtli Y a otro dios Muy importante Tezcatlipoca Los dioses Más importantes Del panteón Mexica Aquí una ilustración De la fiesta En los primeros Memoriales De Zahagún Y parte De lo que Se realizaba Era elaborar Una imagen Del dios Huitzilopochtli Hecha de Masa de amaranto Y se llevaban A cabo sacrificios De individuos Esclavos Que personificaban A los dioses Huitzilopochtli Y Tezcatlipoca Estas son Las ilustraciones Del libro 12 Del códice Florentino Donde están Elaborando La imagen Del dios Y luego Viene El momento De la matanza Entonces La pregunta Es si Hasta que punto Estas ilustraciones Y estas narraciones Revelan Pues aspectos Del pensamiento Indígena O si más bien Como lo han planteado Algunos Son derivadas De versiones De versiones Españolas El historiador Federico Navarrete Ha Ha publicado Pues Trabajos En los cuales Argumenta Que Estas representaciones De Cuerpos Desmembrados Que son Bastante comunes En las Narrativas De la conquista Constituían Se presentaban Pues como Una nueva Forma De sacrificio Una forma Diferente De sacrificio Porque no era Algo Tan común Y que Y que Este Nueva Forma De sacrificio Podría ser Anunciar El preámbulo De una Nueva Era En la Interpretación De los Autores Indígenas Otro Detalle Que es Muy Importante Es El de Que En todas Las Versiones Indígenas Las versiones Nahuas Que tenemos Se pone Mucho Énfasis En la Muerte De los Músicos Y El Detalle De que Los Españoles Atacaron Primero A los Músicos Y En la Primera De Estas Láminas Tenemos A un Músico Tocando Tambor Pero Vemos Que Ha Perdido Una Mano Y Eso Es Lo Que Nos Dicen Las Narraciones También Que Les Fueron Y Les Cortaron Las Manos A Los Músicos Ese Es Un Detalle Que Para Mí No No Se Puede Explicar Muy Bien Si Pensamos Que Las Narraciones Se Derivan De Versiones Españolas Porque Eso No Aparece En Las Versiones Precisamente Como Lo Relatan Los Anales De Tlatelolco Los Venerados Viejos Tocaron Los Tambores Sus Calabacías Sus Sonajas De Palo Primero Atacaron A Ellos Ahí Les Golpearon En Las Manos Les Golpearon En Los Labios Entonces Hubo Matanza Porque La Tensión A Los Músicos Y Lo Vemos Repetidas Veces Aquí En La Ilustración Del Códice Oban No Hay Los Está Listo A Atacarlo Además De Este Otro Personaje Que No Está Tan Claro Si Sería Precisamente Una Representación Del Dios O Un Sacerdote O Algo Así Vemos También La Representación Del Recinto Y Del Templo Mayor Y En El Códice Azcatitlán Encontramos Lo Y El Que Toca El Huehuetl El Tambor Pero Vean Las Manos Del Que Toca El Tambor Y Están Cortadas Entonces La Pregunta Es ¿Por qué Semejante Atención A Los Músicos? Bueno Yo Tengo Una Posible Explicación Que Quiero Presentar Acá Y Es Que Es Posible Que Estas Narraciones Tuvieran Alguna Relación Con Los Mitos Sobre El Origen De La Música Los Mitos Nahuas Sobre El Origen De La Música Y Es Que En Algunas Versiones Nahuas Se Nos Se Nos Cuenta Que La Música En Primer Lugar Se Originó Del Sol Y Fue Tezcatlipoca Quien Envió A Un Enviado A Traer Músicos A La Casa Del Sol Aquí Está La Forma En Le Dijo Tezcatlipoca A Su Enviado Ve Al Otro Lado Del Mar A La Casa Del Sol El Cual Tiene Consigo Muchos Músicos Y Trompeteros Que Le Sirven Y Cantan Dijo El Sol A Sus Músicos Que Nadie Le Responda Porque Quien Le Respondiera Deberá Irse Con Él O sea Que El Sol No Quería Que Los Músicos Se Fueran Pero Uno De Los Músicos Responde Cuando Lo Llaman Y Se Va Y Este Es El Origen De La Música Que Utilizaban Para Los Rituales El Punto Es Que El Sol Solamente Dio La Música Según Esta Versión A Regañadientes No Se La Más Bien Se La Arrebataron Se La Se La Quitaron Tezcatlipoca Pues Empleó Un Subterfugio Para Quitarle A Uno De Me Pregunto Si No Habría Alguna Conotación Aquí Relacionada Con El Nombre Náhuatl De Pedro De Alvarado Porque Al Ser Pedro De Alvarado Tonatio El Sol Precisamente Podría Estar Simplemente Reclamando Sus Músicos Reclamando A Los Músicos Que Le Habían Sido Quitados Esto Aparte Del Hecho De Que El Cometer Una Matanza El Donde Hubiera Muchas Víctimas Es Precisamente Mitos Nahuas Acerca Del Comportamiento Del Sol En Su Origen Cuando El Sol Sale Por Primera Vez En Las Primeras Guerras Pues Mueren Muchísimos Ese es El Punto Que Es Necesario Que Mueran Para Alimentar Al Sol Voy A Dejar Hasta Aquí Las Versiones Nahuas Y El Tema De La Fiesta De Toxcatl Para Pasar A La Conquista De Guatemala Sobre Esto Como Les Comentaba Escribí Ya Un Trabajo Anteriormente Relacionado Con Las Interpretaciones Indígenas Quichés Especialmente De Tecum Aquí Tenemos Una Página Del Título Coyoy Que Tiene Una Versión Relativamente Detallada A pesar De Que El Documento Está Tan Fragmentario Y En General En Estos Textos Que Vienen Del Área De Totonicapán Y Que Es Altenango Lo Que Sucede Es Que Los Autores Escribiendo Ya Décadas Después De La Conquista Presentan A Tecum Como Alguien Que Se Resistió A La Invasión Española Que Confrontó A Los Españoles Y En Varias Maneras Lo Presentan Como El Sol De Una Era Anterior Que Cae Mientras Que Asimismos Asimismos Los Los Señores Digamos De Que Estaban Pues En Este Momento Durante La segunda mitad Del siglo XVI Estaban Restableciendo Más o menos Sus Jerarquías Y su Una Normalización Digamos De la Vida De las Sus comunidades Bajo el Régimen Colonial Ellos 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 Presentaban Asimismos Como Personas Que Habían Recibido A Pedro De Alvarado Con Los Brazos Abiertos En Contraste Con Tecum Aquí Tenemos Lo Que Nos Relata El Título Coyoy Sobre La Manera En Que Murió Tecum Y Es La Narración Es Fragmentaria Pero Nos Habla De Las Dos Veces Que Llegó Y Dos Veces Era La Llegada De Cucum Señor Tecum Del Cielo Vino Viene Del Cielo Y Luego Dice Con Plumas Verdes Saliendo De Su Cielo Cierto Era Grande Su Poder Es decir Que Un Sol Bajando Del Cielo Un Sol Que Cae Y Este Es Uno De Los Pasajes Más Reveladores Que Tenemos En Estos Documentos Pero Lo Más Usual Como Les Decía Es Que Los Autores De Los Documentos Mismos Se Apartan De Tecum Y Se Presentan Como Personas Que Recibieron A Los Españoles Y Aceptaron La Cristiandad De Inmediato Y Al Propio Pedro De Alvarado Se Le Presenta Como El Que Trajo La Cristiandad Y Esta Es Una Versión Muy Breve Del Título De Los Nimac Achi De Totonicapán Y Dice Estamos Todos Juntos Aquí De San Miguel Cuando Vino El Rey Donatei O Sea Tonatiuh Conquistadores Don Pedro De Alvarado Y El Primero Obispo Don Francisco Marroquín A Dar La Cristiandad Y Le Acompañaban Cuatro Frailes De La Orden De San Francisco Sabemos Que Todo Esto No Es Cierto El Obispo Marroquín Vino Mucho Más Tarde Y Los Frailes De La Orden De San Francisco También Pedro De Alvarado No Traía Frailes Ni Estaba En El Momento De La Invasión Y Ni Después En Muchos Sentidos Preocupado Por Cristianizar A Los Indígenas Por Traer La Cristiandad Pero Esto Es Lo Que Ellos Enfatizan Después Es Una Ración A Manera Quizás De Dar Legitimidad A Su Situación Bajo El Régimen Colonial Alvarado Como El Que Trae La Cristiandad Entonces Es Una Pues Podríamos Decir Se Refiere Nuevamente A Un Una Nueva Era Un Nuevo Sol Que Se Establece En Después De La Caída De La Anterior El Sol Desde Luego No Necesariamente Es Alvarado El Sol Es El Sol De La Cristiandad De Esa Forma Se Presenta Pero Es Alvarado Quien La Trae Esa 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 Versión Que En Los Documentos Quichés Del Occidente No No Cachiquel Del Memorial De Sol La Es Diferente Acá Tenemos Una Página Que Relata Cuando Llegaron Los Españoles A Iximche Y Este Es Muy Importante Para El Tema De La Apoteosis Porque El Autor Del Memorial De Esta Parte Del Memorial Dice Literalmente En Verdad Fue Cosa Temible Verlos Entrar Sus Rostros Eran Extraños Y Los Reyes Los Tomaron Por Dioses Y Emplea La Palabra Abowil Que Se Suele Traducir Como Dioses Y Este Autor Fue Un Testigo Presencial Él Estaba Ahí Y Dice Que Lo Salió A Ver Y Era Un Miembro De La Nobleza Cachiquel Que Posiblemente Haya Tenido Acceso A Saber Que Era Lo Que Pensaban Los Reyes Y En Otro Pasaje Posterior El Memorial Nuevamente Se Refiere Los Reyes Quienes Son Sus Enemigos Dice Tenemos Dos Enemigos Los Tsutugiles Y Los De Atacat Cabo Will Oh Cabo Will Dicen Oh Dios Si Es Que La Palabra Cabo Will Se Debe Traducir Necesariamente Como Dios Se Suele Traducir Como Ídolo También Como Algo Que Está Relacionado Con Los Dioses Tienen Llevan Algunos Lugares Llevan El Nombre Lugar Relacionado Con Los Dioses Pero Aún Si Es Así La Pregunta Es Si Esto Realmente Refleja Conocimientos Que Interpretaciones Que Existían En El Momento De La Invasión O No Porque Podría Ser Que Décadas Después Este Autor Estuviera Presentando Interpretaciones Diferentes El Echo Es Que Al Igual Que La Mayor Parte De Autores Que Hemos Hablado Acá Usa El Nombre De Tunatiu Para Referirse A Pedro De Alvarado Y Para Entender El Contexto En El Que Nos Está Hablando Para Mí Es Interesante Regresar A Un Momento Anterior En La Narración Algunos Años Antes Y Recordemos Que El Memorial De Sololá Tiene Una Cronología Muy Clara Es Un Documento Que A Diferencia De Algunos Otros Pues Tiene Fechas Y Tiene Se Le Preocupa Mucho Decir Cuando Sucedieron Las Cosas Y En Este Caso Nos Está Hablando Del Vigésimo Quinto Año De La Cronología Cachiquel O sea 1520 Y Dice Durante El Vigésimo Quinto Año Comenzó La Peste Esta Peste A la Que Se Refiere Es Desde Luego Una Una Enfermedad Que Se Piensa Introducida Por Los Europeos Al Nuevo Mundo Una Enfermedad Epidémica Que Que Causó Pues Muchos Una Gran Mortandad Y Dice El Memorial de Sol Olá Poco A poco Una Gran Oscuridad Una Larga Noche Cayó Sobre Nuestros Padres Abuelos Y Nosotros Cuando Nos Dice Esto De Que Una Gran Oscuridad Una Larga Noche Me Pregunto Nuevamente Si Se Refiere A Un A La Caída Del Sol Porque Podría Ser Que Nada Más Estuviera Dando Una Imagen Poética De Lo Que Sucedió Pero En Estos Textos Es Importante Explorar Estos Significados Que Se Relacionan Con Las Creencias Cosmológicas Y Cuando Nos Dice Que Empezó Una Gran Oscuridad Me Da La Impresión De Que Nos Está Hablando De Una Oscuridad Que Se Prolongó Durante Todo El Tiempo De La Invasión Española Hay Otro Detalle Que Es Muy Interesante Y Que Difícilmente Se Relaciona Con Versiones Españolas De Los Hechos Recordemos Que Al Igual Que En México El Autor Del Memorial De Sol La Fue Educado Por Frailes Franciscanos También Seguramente Y Es Posible Que Haya Tomado Algunos De Sus Conocimientos Sobre La Invasión De Lo Que Hablaba Con Los Frailes Pero En General Podríamos Decir Que Eso No Es Tan No Es Tan Claro En El Memorial Y Aquí Hay un Detalle Que Ciertamente No Se Relaciona Con Ideas Españolas Nos Nos Dice Que Cuando Llegó Pedro De Alvarado A Ishimche Lo Pusieron A Dormir En Un Lugar Que Se Lama Tsupam Hai Dice Tunatio Durmió En El Tsupam Hai Al Día Siguiente El Señor Soñó Guerreros Horrendos Que Llegaban A Él Durante El Sueño Hizo Llamar A Los Señores ¿Por Que Me Van A Hacer La Guerra Acaso Les Esa es La Cita Textual Esta Cita Se Ha Interpretado Judith Maxwell Y Robert Hill En Su Traducción Del Memorial De Zorola Advirtieron Que Este Lugar Tsupam Hai Se Refería Al Tsumpan Que Es decir El Lugar Donde Se Ponían Los Cráneos De Las Víctimas De Sacrificio Y Acá Lo Ilustro Con Una Fotografía De El Recientemente Encontrado Wait Zompantli De Tenochtitlán Donde Se Encontró Pues Una Cantidad De Cráneos Humanos Formando Torres Enormes En Ishimche No Había Algo Similar Hasta Donde Sabemos Pero Si Había Un Zompantli Y Probablemente Más De Uno Probablemente Había Según Los Arqueólogos Que Han Trabajado Ahí Pudo Haber Dos La Pregunta Es Si Debemos Entender Este Pasaje Tonatiu Durmió En El Tzupam Hai Sería Posible Que Realmente Lo Pusieron A Dormir En El Tzompantli Realmente Lo Dudo Mucho Porque Es Un Lugar Especialmente Inadecuado Para Pasar La Noche Para Empezar Los Tzompantli Normalmente No Son Lugares Techados Sino Que Son Simplemente Las Armazones Donde Se Colocaban Las Cabezas De Las Víctimas De Guerra De Las Víctimas De Sacrificio Y Más Bien Creo Que Nos Están Contando Algo Que Tiene Un Significado Más Allá De Los Simplemente De Los Hechos Cuando Nos Dicen Por Qué Me Van A Hacer La Guerra Porque Se Relaciona El Sueño De Alvarado Necesariamente Con La Guerra Pero Dicen Los Señores No Es Así Es Nada Más Porque Aquí Han Muerto Muchos Guerreros Son Ellos Los Que Besen La Fosa Que Está En Medio La Interpretación Que Me Atrevo A Proponer Para Este Pasaje Es Que Tonatiu Como Un Cuentan Especialmente En Las Fuentes Nahuas Los El Destino De Los Guerreros Muertos Era Ir A La Casa Del Sol Porque Para Él Habían Sido Ofrecidos Y Los Guerreros Eran Formaban Como Un Cortejo Para El Sol Como Una Un Contingente Armado Que Recibía Al Sol Al Amanecer Y Lo Recibían Con Cantos Con Gritas Con Escaramuzas De Guerra Y Lo Escoltaban En Su Tránsito Hasta El Zenit Entonces Que Podría Ser Más Apropiado Si Alvarado Era Tonatio Que Ponerlo Con Los Guerreros Muertos Pero A la Vez Este Pasaje A Mí Me Hace Pensar Que Hay Se Manifiesta Cierta Duda ¿Verdad? Porque Si Realmente Alvarado Fuera Tonatio ¿Por qué Habría De Estar Asustado De Estar Entre Los Guerreros Muertos No Debería Ser Así En Fin Que En Contraste Con Las Fuentes Quichés Del Occidente Que Presentan Alvarado Sin Ambigüedades Como El Que Trajo La Cristiandad Acá En El Memorial De Sololá Me Parece Que Más Bien Se Manifiesta Cierto Escepticismo Es Tonatio Pero Si Es Tonatio ¿Por qué Va Estar Asustado De Estar Entre Los Muertos Entre Los Guerreros Muertos La Palabra Que Emplean Para Los Guerreros Muertos Es Esta Tishibing Chi Achi Ha Más Bien La Frase Maxwell Y Hill Lo Traducen Como A Frightening Number Of Warriors En Inglés Mientras Que Simón Otsoy Lo Ha Traducido Como Grotesco Soldados Yo Me Inclino Por Esta Traducción Guerreros Horrendos Esa 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 Palabra La Frase Que Se Refiere A Los Guerreros Horrendos Con Los Que Le Aparecieron En El Sueño A Pedro De Alvarado Y Vemos Que El Calificativo Es Tishibing Que Se Refiere A Horrendos Algo Que Causa Miedo Que Causa Espanto Y Se Le Aplica Por Cierto En El Memorial Al propio Tonatio A Lo Largo Del Memorial De Sololá Este Este Calificativo Aparece Bastante Y Siempre Se Refiere A Algo Que Asusta A Con Contingentes De Guerreros Pero También Cuando El Volcán Hace Erupción Por E Es Algo Horrendo Algo Que Da Miedo Maxwell y Hill Traducen Aquí Tonatio Was Frightening Y Otzoy Dice Se Hacía Temer Tonatio Tishibín Tonatio Pero Llega Un Momento En La Narración Del Memorial En El Que Se Enteran De Que Tonatio Ha Muerto 100 Días Después De La Ejecución Del Señor Chicbal Llegaron Noticias De Tonatio Que Había Muerto En Xochipilán Recordemos Que Alvarado Murió En Un Lugar Del Occidente De México En Jalisco Durante Una Campaña Militar Que Estaba Llevando A cabo Allá Y Al 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 Proprio Tiempo Poco Tiempo Después Sucede Esto En Dos Tijás Cayó La Avalancha Del Cerro Junajpú Del Volcán De Agua Salió Agua Del Cerro Los Españoles Murieron Estos Estos Dos Hechos Son Un Preámbulo Pues Son La Parte Final De La Narración Digamos Estrictamente De La La Predicación Cristiana En Entre Los Cachiqueles Y Dicen Entonces Comenzó Nuestra Enseñanza En Doce Bat O sea La Fecha Doce Bat Comenzó Nuestra Enseñanza Por Los Padres De Santo Domingo La Palabra El Consejo De Dios No Se Conocían Estábamos En La Oscuridad Todavía Parecería Ser Que Con Esto Se Cierra El Paréntesis De La Época Oscura Del Tiempo De Oscuridad O sea El Tiempo De La Noche En El Que Transcurrió Todo Lo Que Nos Han Contado Desde Cuando Vino La Peste Pasando Por La Invasión Española Y Todas Las Calamidades Que Se Sucedieron Después Hasta El Momento En Que Tonatio Muere Y Entonces A mi Entender Empieza Una Nueva Era Termina La Oscuridad Y Es El Momento En Que Viene La Palabra El Consejo De Dios En Los Textos Indígenas Este Es El Momento La Venida De La Cristiandad Es Realmente El Momento De Donde Se Inicia Una Nueva Era Sobre La Muerte De Pedro De Alvarado Tenemos También Un Testimonio Pictórico Muy Interesante En Un Documento Del Artiplano De México Que Es El Códice Teleriano Remensis Y Aquí Tenemos La Página Alvarado En El Nos Dice El Año En Que Ocurrió 1541 El Año Diez Casa En El Calendario Náhuatl Y Aquí Está Representado Pedro De Alvarado Cuando Murió Tiene Su Nombre Escrito Con Un Signo Jeroglífico De La Escritura Náhuatl Y Está Etiquetado En Español Como Sol Lo Interesante Para Mí En Esta Representación Primero Es Que Alvarado Aparece Cayendo Y Recordemos Que Esto Es Lo Que Le Pasa Al Sol Cuando Cuando Termina La Era El Sol Cae Y Lo Segundo Es Que Lleva Una Corona Con Rayos Que No Necesariamente Son Estrictamente De Estilo Indígena Pero En Mi Opinión Esto Lo Marca Precisamente Como Un Ser Solar Nadie Ninguna Ningún Otro Personaje En Este Manuscrito Lleva Un Tocado Sombrero Similar Aquí Vemos Algunos Otros Pues Algunos Llevan Sombreros A la Española Este Personaje Que Está Acá Es Nada Menos Que El Virrey Antonio De Mendoza Y Lleva Pues Un Una Quizás Un Casco Un Un Tipo De Cobertura En La Cabeza Pero No Esta Corona Como Un sol Con Rayos Que Se Le Ha Atribuido A Tonatio En El Momento De Su Muerte En Fin Voy a Terminar Acá Y Desde Luego Este Es Un Tema En El Que No Podemos Dar Respuestas Categóricas Pero Es Mi Impresión Que Primero El Nombre De Tonatio En Efecto Se Le Atribuyó A Pedro De Alvarado Desde Muy Al Principio Durante La Invasión Española Tal Como Lo Dice Bernal Díaz Del Castillo Y No Solo Eso Sino Que El Nombre Tenía Connotaciones Solares No Quiere Decir Eso Que Los Guerreros Nahuas O Quichés O Hayan Amedrentado Frente A Él Que No Lo Hayan Confrontado Que Hayan Quedado Paralizados Como A veces Se Ha Pensado Sabemos Por Las Por Los Relatos De La Conquista Que Al Contrario Lo Confrontaron Le Dieron Batalla Y Le Costó Mucho El Proceso De La Invasión En Todo Sentido Sin Embargo Tampoco Podemos Despreciar Las La Información Que Tenemos En Las Fuentes Indígenas Y Debemos Recordar Además Que Las Comunidades Indígenas A Lo Largo De Mesoamérica No Eran Monolíticas Y Si Algunos Algunos Pudiera Ser Que Tomaron Este Nombre Simplemente Como Un Apodo Como Un Algo Que No Tenía Más Significación Es Probable Que Otros Si Lo Hayan Tomado Más En Serio Durante El Tiempo De La Invasión Recordemos Que No Todos Lo Vieron En Persona Muchos Simplemente Escucharon Hablar De Él Y De Las Cosas Que Hacía Tanto En Los Relatos De La Matanza De Toxcatl Como En Los Relatos De La Invasión De Guatemala Hay Aspectos Hay Elementos Que Se Pueden Referir A Características Relacionadas Con El Sol Según Las Creencias Míticas Mesoamericanas En fin Que Esta Es La Propuesta Y Espero Que Será Publicada Y Será Objeto De Crítica A Corto Plazo Muchas Gracias Muchísimas Gracias Doctor Por Su Genial Exposición Siempre Aprendemos Muchísimo De Usted Así Que Le Agradecemos El Espacio Para Historia GT Y Quisiera Empezar Con Una Pregunta Dice José León Del Miranda ¿Qué Opinión Tiene El Libro De Lowell Y De Christopher Lutz Y Wendy Kramer Atomorizar La Tierra Pedro De Alvarado Y La Conquista de Guatemala Es Un Libro Muy Importante Es Seguramente El Mejor Y Más Actualizado Que Tenemos Sobre La Persona De Pedro De Alvarado Y Su Participación En La Invasión Española De Guatemala Entonces Definitivamente Lo Recomiendo Muchísimo Muchísimas Gracias Por su Respuesta Pregunta Matilde Ivic El Título De Coyoy También Se Relata La Muerte De Nima Achi De Los Coyoy Significa Entonces Que Uno Es Histórico Y Tecum Es Un Sol Descendiente Pienso Que Ambos Son Históricos Solo Que Tecum Al Ser Más Importante Conllevaba Más Símbolos Sagrados Como El Quetzal Águilas De Plumas Verdes Yo Estoy De Acuerdo Con Matilde En Este Aspecto Desde Luego Que Hubo Muchos Muertos Y Es Interesante Que Algunos Otros Relatos Nos Refieren A La Muerte De Alguien Por ejemplo Tengo En Mente Un Texto Que Se Suele Llamar El Papel Del Origen De Los Señores Y Que Está Anexo A La Relación De Zapotitlán Y En Este Nos Dicen Que En La Batalla Murió Un Dignatario Muy Importante Pero No Se Llama Tecum Y No Recuerdo Exactamente Ahorita El Nombre Pero La Pregunta Pues Es Si Qué Tan Significativo Es El Hecho Del Nombre De Tecum Tal Como Nos Relatan Los Los Textos Del Área De Totonicapán Y Que Saltenango Ha Habido Todo Un Debate Sobre Esto Sobre La Historicidad De Tecum Y Me A Esto En Este Aspecto Pues No 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 Puedo Yo No He Realizado Una Investigación Específica Que Contribuya Algo A Lo Que Ya Se Ha Escrito Sobre La 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 Pregunta De Si Fue Un Personaje Histórico O No Pero Pero Me Que Se Le Atribuyen Como Un Ser Solar Pues Se Derivan De Interpretar Las Interpretaciones Precisamente De Lo Que Llamamos La Visión Indígena De La Conquista Muchísimas Gracias Eric Guzmán Pregunta Podría Comentarnos Más Acerca De Estos Códices Mencionados El Vaticano Florentino Etcétera ¿Cuándo Y dónde Se Encuentran Y dónde Están Y si Son Accesibles Para La Consulta Pues Actualmente Tenemos La Suerte De Que La Mayor Parte De Estos Textos Si Son Accesibles Para La Consulta Porque Hay Tantos Materiales Que Están En Línea En Internet Y Que Hay Simplemente Que Hacer El Esfuerzo De Buscarlos Y Tendría Que Ir Uno Por Uno Acerca De Ellos Pero Hay Algunas Guías Que Pueden Servir Para Orientarse Es Un Poco Un Poco Viejo Ya Pero Hay Volúmenes De Una Colección Que Se Llama El Handbook Of Middle American Indians Que Precisamente Refieren Pues Con Detalle La Historia De Todos Estos Manuscritos Y Donde Se Encuentran Y Que Publicaciones Han Tenido Lo cual Ya Tiene Bastantes Años De Que Se Publicó Y Habría Que Actualizarlo Pero Actualmente Por Ejemplo Colecciones Importantes Son De Las Que He Mostrado Acá La De La Biblioteca Nacional De Francia Y Esa Muchos De Sus Manuscritos Están En Línea Hay Un Sitio Que Se Lama Gálica Gálica Con Doble L Y Les Recomiendo Buscarlo Y Ahí Pueden Explorar Los Facímiles De Estos Manuscritos Los Que Están En Esa Colección Si Les Interesa Alguno En Particular Pues Me Pueden Escribir Y Quizás Yo Les Puedo Ayudar A Encontrar Muchísimas Gracias Pregunta Salvador Montúfar ¿Cuál Sería Entonces La Intención De Exaltar La Actitud Orgullosa De Tecún Versus La Humildad De Alvarado Bueno Yo No No Creo Que Que Me Que Me He Referido A La Humildad De Alvarado O sea No Si Dejé De ir Esa Impresión Creo Que No Es Correcta Alvarado No Se Le Presenta Como Un Personaje Humilde Quienes Se Presentan Como Humildes Son Los Autores De Los Textos De Los Textos En Los Que Nos Narran Su Llegada Que Nos Dicen Pues Que Llegó Y En Algunos Lugares Dice Que Llegaron Se Le Presentaron Los Abrazó Que Les Dio Que Les Dio Ropas Y Todo Esto Sabemos Que Desde Luego No Podemos Saber Exactamente Los Detalles Pero Mucho De Eso Es Improbable Y Sobre Todo El Hecho De Que Haya Venido Frailes Y Que Hayan Bautizado A La Gente Y A Los Caciques Específicamente Desde El Tiempo De La Invasión Ahora La Otra Parte De La Pregunta Si Es Correcta El Hecho De Que A Tecum Se Le Presenta Como Un Orgulloso ¿Verdad? Un Personaje Orgulloso Que Se Resiste Pues A Algo Que Es Inevitable Que Es La Caída Del Sol De La Era Anterior Y El Surgimiento De Uno Nuevo Y Esa La Retórica Digamos Esto Desde Luego No Nos Estamos Refiriendo Estrictamente A Eventos Históricos Tal Y Cual Sucedieron Sino A La Retórica De Los Textos Que Se Escribieron Algunas Décadas Más Tarde Y Que Nos Dan Su Visión Sobre Sobre Estos Hechos Tecum Hasta Hasta El Presente Pues O hasta El Presente No No puedo Decir Necesariamente Al Presente Pero Hasta Épocas Recientes En las Cuales Ha Habido Trabajos Etnográficos Realizados En Algunos Lugares Del Altiplano Occidental Al Parecer Se Le Concedía En Esa Forma Alguien Que Se Resistió A La Venida De La Cristiandad Y Obviamente Debía Tenía Que Morir Pues Era Inevitable Pero Esa 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 Retórica De Estas Narraciones Nuevamente Enfatizo Que No Es Una Interpretación De Los Hechos Tal Como Muy bien Muchas Gracias Preguntan Hubo Otros Españoles Que Tuvieran Estos Sobrenombres Y Si Tuvieron Repercusión A Partir Del Significante Que Le Ponían Así Como En El caso De Alvarado No Es Es Muy Interesante Que El Sobrenombre Y Pues Yo Prefiero Llamarle El Nombre De Alvarado El Nombre Náhuatl De Alvarado Es Bastante Único No Sabemos De Otros Españoles A Quienes Se Les Dieran Nombres Parecidos Incluso El Propio Cortés Porque La Como Mencioné La La Idea De Que De Que Se Identificaba Con Quetzalcóatl Es Algo Que Lo Encontramos En Los Textos Pero En Ningún Momento Se Nos Dice Que Le Llamaran Así No No Le Dieron Ese Nombre Perfecto Es Interesantísima Esa Respuesta Muchas Gracias Pregunta Víctor Castillo ¿Por qué Necesariamente Se A Pedro De Alvarado Con Tonatiuh Y No A Otros Conquistadores Si Es Una Muy Buena Pregunta Y La Explicación Que Nos Dan Los Textos Es Por Su Apariencia Física Porque Era Rubio Y Colorado Pero A Eso Podríamos Añadir Pues Lo Dice También Creo Que Bernal Díaz Del Castillo Era Capitán Era Capitán O sea No Era Tampoco Un Miembro Cualquiera De Las Huestes Españolas Sino Que Era Capitán Y Quizás En Esto No Tengo Un Testimonio Que Así Lo Afirme Pero Sabemos Que Pedro De Alvarado Tuvo Esa Reputación Se Ganó Desde Muy Temprano La Reputación De Ser Extremadamente Sanguinario Extremadamente Cruel Y Esas Son Características Que No Son Incompatibles Con El Sol Con Las Creencias Con La Forma En Que Se Nos Presenta Pues El El Las Conocaciones Del Dios Solar En Mesoamérica Es Un Guerrero Es Un Guerrero Y No Hay Vuelta No Hay Dudas Sobre Eso Desde Luego Otros Españoles También Eran Guerreros Pero Pedro De Alvarado Era Según Lo Que Nos Cuentan Por Ejemplo En El Libro De Lutz Kramer Y Lovel Especialmente Sanguinario Y Se Ganó Esa Reputación Muy Bien Pregunta Margarita Corsich Dice Hola Doctor Gracias Por la Conferencia Ya Contempló La Imagen De Alvarado En El Lienzo De Tlaxcala En Donde Aparece Su Glifo Y La Imagen Del Hue Hue Sol Cingo De Xiloplots Está Genial Donde Aparece Itz Toná Perdón Por Mi Pronunciación Pues La Verdad Es que No Las Tengo En Mente Ahorita Y Le Agradezco Mucho A Margarita Me Gustaria Comunicarme Con Usted Por E-mail Para Que Compartamos Esas Imágenes Porque Son Bien Interesantes Para Mí Perfecto Muchas Gracias Y Una Última Pregunta De Donde Surge Esta Importancia Que Se Le Da Alvarado En Mesoamérica Porque Pues En Guatemala Que Fue Donde Se Radicó Tendría Que Tener Como Esa Importancia Pero Pareciera Que Hay Como Que Hay Una Importancia En Varios Lugares En La Región Bueno En México Durante La Invasión Española De México Fue Fue Uno De Si Si Sabemos Que Había Otros Capitanes Cristóbal De Olid Y Muchos Otros Que Quizás Militarmente Y Como Capitanes De Las Huestes De Cortés Tuvieron La Misma Importancia Que Alvarado Pero En Las Narraciones Indígenas No Se Les Menciona Y A Los Y A Pedro De Alvarado Consistentemente En Casi Todas Las Narraciones Indígenas Se Le Menciona Con El Nombre De Tonatio Y Y Eso Es Importante Porque El Nombre De Tonatio Yo Les Cité Algunos Testimonios En Los Juicios De Residencia En Otros Documentos Y El Testimonio De De Bernal Díaz Del Castillo Pero La Mayor Parte De Autores Españoles No Mencionan El Nombre De Tonatio Ni Siquiera El Propio Alvarado En Sus Cartas En Sus Escritos De Diferentes Escritos Que Conocemos De Él Nunca Reclamó Ese Nombre Para Sí Mismo Ni Le Dio Ninguna Importancia Y De Hecho Otros Autores Tales Incluyendo Bernal Díaz Del Castillo Lo Mencionan De Pasada Como Algo Anecdótico No Lo Usan Consistentemente Y No Le Dan Ninguna Importancia Mientras Que En Los Textos Indígenas Si Que La Tiene Es Es El Nombre Más Común Con El Que Aparece Pedro Alvarado Muchísimas Gracias Y Una Última Pregunta De Jorge Cáceres De La Escuela Dice Se Sabe Algo Sobre El Viaje De Perú Con Los Cachiqueles Sobre Eso Quisiéramos Saber Más Quisiéramos Saber Mucho Más La Verdad Que Es Un Tema Que Se Ha Estudiado Poquísimo En En Las Biografías De Pedro De Alvarado Pues Hay Algunos Datos De De Lo Que Sucedió Pero Yo Creo Que Ya Hace Falta Investigarlo Con Mucho Más Detalle Y No Yo No Tengo Ninguna Información Nueva Sobre Eso Bueno Muchísimas Gracias Doctor Agradecemos Entonces Su Participación Del Colectivo De Historia GT Y Pues Le Agradecemos Muchísimo El Espacio Creo Que Este Es Un Tema Novedoso Que Nos Servirá Para El Debate Y Sobre Todo Para Poner A Pedro Alvarado En Esta Dimensión Que Esto No La Está Presentando Estimado Público Les Agradecemos Así Que Y Si Usted Tiene Algunas Palabras Para Despedirse Del Público Doctor Se Lo Agradecemos Pues Muchas Gracias Por su Atención Nuevamente Muchas Gracias A Los Organizadores Al Colectivo Historia GT Y Y Y Desde Luego Como Cualquier Investigación He Contado Con Con La Con La Colaboración De Varias Personas A Quienes No Necesariamente Estoy Dando Todos Los Créditos Pero Que Si Que Si Quisiera Recordar Y Entre Ellas Precisamente Laura Mateo Que Con Con Mucha Amabilidad Me Contestó A Mis Correos Y Me 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 Envió La Información Que Ella Tenía Sobre El Tema Bueno Muchísimas Gracias Doctor Nuevamente Por su Participación Para Este Colectivo Y Estimado Público Nos Esperamos La Próxima Semana El Próximo Jueves A Las Ocho De La Noche Siempre Con Un Interesante Conferencia Pasen Feliz Noche Y Noche